250 gramos de ingredientes, medio kilo de ingenio y una cucharada de sorpresas en la cocina de Hoy en la Radio. 9 de la noche con 45 minutos, aquí ya lo tenemos a Chef Potro Guillermo Camus, ¿cómo estás? Muy bien, ¿y tú Beto? ¿Cómo estás? Pues muy bien, aquí escuchando atentamente los discursos de esta fin de campaña. ¿Fin de campaña? Fin de campaña, ya estamos a días, a tres días, ¿o no? Ya han hablado las dos, sí, exacto. Bueno, dos días y horas, que nos dice además nuestro sitio web. Habló la candidata Evelyn Matei, últimas palabras dirigidas a la gente ya. Acaba de hablar también Bachelet, así que ahora entra la época de reflexión para que cada uno piense. Cerramos ese capítulo, ustedes tienen que reflexionar hasta el próximo domingo, pero también se cierran otras cosas. Estas épocas de diciembre... Se cierran los años. Exacto. Se cierran los años, se cierran los cursos escolares. Claro, es que se habla de cerrar los años porque se cierran los años académicos, ¿cierto? Se cierran los años, a lo mejor, contables. Hay muchos años que se cierran, muchos ciclos que se cierran. Estamos en diciembre y todo poco a poco va cerrando también, entonces, bueno, pues vamos a ver qué comemos relacionado con eso. Bueno, aprovechando el tema de los cierres y los fines, que siempre hay que hacer un pequeño cóctel, ¿cierto? Algo para celebrar, yo les voy a dar un par de ideas. Aunque se haya malo, pero siempre es bueno celebrar. Es que si es un cierre malo, yo creo que hay que celebrar con mayor razón para poder agarrar fuerza y no partir derrotado al próximo proceso, ¿no? Mira, que vienes con buena energía. Para agarrar fuerza y reivindicarse el año que viene. Sí, es verdad, es verdad. Entonces, para empezar a celebrar, vamos a agarrar más o menos cosas que hay en el supermercado y voy a darles algunos datitos para que se vean súper sofisticadas, cosas que son súper simples y que uno encuentra en la casa. Empecemos por todo lo alto. Ya, lo más básico, pisetas. No sé qué es. Pero las pisas pequeñitas. Ah, ya, ok, ok, ok. Pero vamos a hacer unas pisetas de pampita. Entonces vamos a reciclar el pampita, no vamos a usar el pampita como lo usemos siempre. Bueno, hay mucha gente que sabe hacerla. Bueno, en realidad hay poca gente que sabe hacerla, a menos que yo les haya enseñado. Pero pueden comprar el pampita envasado, ese que venden, que está colgadito junto con los panes de molde. Yo tengo ese porque para las dietas, que no funcionan mucho, pero hay. Ya. Y agarras ese pancito, tal cual, como viene, y le puedes poner un poquito de pesto encima, o un poquito de salsa de tomate, lo que tengas. Porque hay veces que uno tiene pesto en frasco, si es que le ha sobrado, ¿cierto? O puedes hacer diferentes tipos de pesto, o de espinaca, o de... hablamos una vez de cómo se hacía el pesto. Sí, sí, sí. Así que ponemos con una cucharita un poco de pesto y rallamos algún tipo de queso, por ejemplo, queso parmesano, o un queso cheddar, o un queso chanco, lo que vayamos teniendo a mano. Mientras mejor el queso, más chic va a ir quedando la... Mejor nuestro fin. Y no mucho, ¿ah? No pongan demasiado, que no quede, no es una pizza para llenarse. Claro, es como para deleitarse un poquito. Claro, es como para dar un toque. De hecho, hay unos panes pita que son alargados, los ubicas que son como ovalados, y mejores todavía. Como los del kebab. Claro, justamente. Entonces, ¿qué hacemos de ahí? Podemos poner tomate seco, o cortar algunos tomatitos, si es que tenemos en conserva. ¿Vin italiano? Sí, o ponerle algunas rúculas, o lo que queramos, ¿cierto? Qué rico. Aceitunas, unas aceitunas amargas. Pero tratar de usar sabores anchoas, sabores fuertes, porque les vamos a poner poquito. Cortamos con las manos, súper grosero, rústico, un poquito de queso rallado encima, este queso parmesano, o cualquier queso que tengamos, y vamos a meter en un horno súper, súper fuerte. Cosa que la masa, la pizza esta, este pampita, se ponga crocante. Tiende a inflarse, pero una vez que lo cortamos se desinfla inmediatamente, así que no pasa nada. Y luego esto lo vamos a cortar en triángulos, y ya tenemos una primera tapa, o un primer bocado de cóctel, en triángulos delgaditos, pero son súper crocantes. Y por eso es que no hay que llenarlos mucho con relleno para que no sean pesados. Entonces le damos toques de sabor, más que nada. Delicioso. Incluso lo pintamos con pesto o con salsa, no le ponemos una cucharada grande, sino que queden como pintados. Claro, para que se queden... Además que queden crocantes. Así que quedan ahí con sabor a... A que quieren más. Claro, entonces ahí tienes como una pizza a la piedra, porque el pampita es muy parecido a la masa de la masa a la piedra. Cierto, es verdad. Queda perfecto. Qué rico. Y no lo hiciste, o sea, fue rapidísimo. Después, puedes hacer también una empanada de vegetales asados. Compra estos disquitos de empanadas para empanadas fritas, o para empanadas de horno, o para empanadas de hoja. Venden todos estos disquitos de masa en el supermercado, en la parte fría. Y simplemente pones en una grilla o en el horno, si tienes un poco más de tiempo, los asas. Pimentones asados, berenjenas, zapallos italianos, cebollas, tomates, lo que quieras. Y después todo eso se mezcla. Sí, porque igual también sirve, se puede quedar más tiempo en la casa. Sí, y eso a lo mejor te puede haber sobrado de las preparaciones que yo te he enseñado antes, que los tienes en el frasquito. Bueno, los puedes usar. Y le agregas un poco de ricota. Si no tienes ricota, leche, la pones a hervir. Una vez que hierve, le echas jugo de limón y se corta inmediatamente. Y con eso puedes ocuparlo como ricota. Lo filtra y lo usa. Mira. Así que si es que no tienen ricota, no hay excusa. Un litro de leche te va a dar más o menos 200 o 300 gramos. Que es bastante. Ya, ahí tenemos entonces las empanaditas. Pintamos con dora, que es el huevito, y metemos al horno y ya está. O las freímos si es que quieren hacerlas freitas. Ya. Segunda tapita. Vamos bien, ¿eh? Bolobán de marisco. Uy, este tiene ya más... El bolobán, no, porque también se compra en el supermercado. Y son unas tacitas de masa de hoja. Ya. Ajá. O puedes comprar unas canoitas también de masa de hoja. Ah, sí, que se pueden rallar al cor dulce también. Exacto. Ajá. Entonces tú simplemente vas a hacer un chupe de marisco, como ya lo hemos hecho antes. Que es un chupe de marisco súper tradicional. Ajá. Le echas una cucharadita. O sea, puedes hacer una porción para una persona y te va a alcanzar para 10 bolobán. Claro. Porque le echas una cucharadita de té. Ajá. Queso parmesano encima y tiras al horno a gratinar. Ya. O puedes ocupar ají de gallina. Si es que eres más peruano, haz una receta de ají de gallina que queda súper rico. Es muy fácil de hacer. Y también podrías cualquier pastita. O alguna mezcla, por ejemplo, si eres más vegetariana, puedes hacer una espinaca a la crema o con choclo. Esas típicas cosas con una salsa de bechamel y también funciona bien. Pero vamos, vamos, súper bien, ¿eh? Súper bien. Croquetas españolas. Oh, me mataste. Me mataste. Qué rica. Siempre. Súper fácil. Y no me dejamos un ibérico y ya me caigo de la silla. Exacto. Simplemente agarramos y hacemos una salsa de bechamel, que es la que hemos enseñado para hacer lasaña. Ya. Que es la salsa blanca, pero la hacemos más apretada. Que quede más espesa. Ya. O sea, no con tanta leche, sino que ponemos 50% harina, 50% de mantequilla. Hacemos un roux y empezamos a agregar leche hasta que quede esta salsa espesa. Ajá. Esa salsa vamos a dejar que se enfríe un poco y va a empezar a cuajar, ¿cierto? Ajá. Le vamos a agregar a eso jamón serrano. Qué rica. Y queso parmesano, rallado y cibulet. Mezclamos todo eso. Quiero decirte que entre las señoras españolas hay completamente una competencia impresionante. De quién hace la mejor. De quién hace la mejor. Seguro. Y a mí me encanta que ellas... Y debe haber versiones también, diferentes versiones. Sí, porque hay de pollo, de jamón. Claro. A mí me encanta que ellas tengan esta competencia porque una se deleita de esa misma competencia. Bueno, después de eso... Porque sale muy barato, ¿eh? Cuando se enfría, sí, es baratísimo. Y tú cuando lo enfrías eso, cuajas como un flan. Entonces lo metes en una manga. Exacto. Lo estiras y haces un lulito largo y eso lo apanas a la inglesa, que es harina, huevo y pan rallado. Exacto. Se fríe y ya tienes otra más. Qué rica. Súper rica. Muy rica. Típica tapa española, hay que decir. Típico, ¿no? Con una cervecita fría, la haces. Y obviamente hay que acompañar algún traguito. Y si queremos hacer algo, tenemos que tener por lo menos tres colores en nuestra mesa. Sí, para un buen cierre, hay que también tener un buen trago. Este es uno que se me ocurrió una vez, pensando en la playa, que es un cóctel de melón. Yo no sé si... A lo mejor lo hice alguna otra vez. Ya, vamos a ver. Que es chardonnay. Ya. O si no tienes un vino chardonnay, un vino blanco. Puede ser uno de caja, porque como lo vamos a mezclar con pulpa, pulpa de melón y albahaca. Qué rico. Eso, la juguera, un poquito de azúcar. Un poquito de hielo o no. Puede ser, si es que no... Bueno, si la pulpa está congelada, no es necesario. Ya. Si tienes el vino helado y la pulpa congelada, no es necesario. Si lo haces con melón, maduro, ¿cierto? Podríamos agregar hielo para que quede bien frío. Mira. Y la albahaca le da un color súper verde y un aroma muy intenso. Qué bueno, un buen traguito. Súper refrescante, súper veraniego y muy chileno, porque te recuerda el melón con vino típico. Y la albahaca te recuerda esos porotos granados y ciertas preparaciones muy clásicas. Pero un poquito más sofisticado, como tú dices. Claro, te da un toque. Y si le echas una bolita de melón adentro, ya matai. Ya, ya quedaste. O con un mondayente lo dejas ahí agarradito. Eso es para empezar un buen año. Claro. Un Pinot Noir Sour. Ya. Qué rico el Pinot Noir Sour. Pero en vez de pisco le echamos Pinot Noir. En vez de jugo de limón, pomelo, azúcar, hielo. Y es un trago que se está haciendo bien particular. Muy agradable. Sí. Yo, de hecho, últimamente lo he visto en bastante cartas. Sí. Esto del Pinot Noir. Es muy agradable porque es muy refrescante. Y es rico. Y tú ocupas, obviamente, un menor porcentaje. Esto, hágalo al gusto. No hay medía. Porque si tú quieres con más sabor a vino, le echas más. Pero ahí vas buscando la mezcla perfecta. Y probando, probando, uno empieza a volverse experto. Claro, y para que no sea tampoco el pisco sour siempre. Un poquito cambio. Exacto. Y el último, porque como es cierre, siempre hay que celebrar un trago con algún espumante. Ya. ¿Cierto? Cada vez más famosos los espumantes. Exacto. Así que vamos a hacer un trago famosísimo y clásico. Los otros son como un poquito más inventados. Ya. Uno clásico que es la mimosa. La mimosa. Y la mimosa es un trago muy femenino. Y tal vez no tan femenino, sino que es un trago de esos que puedes tomar antes de las 12 del día porque está diseñado para eso. Y que nadie te va a decir, oye, cómo estoy tomando esta hora. ¿Por qué? Porque ocupa dos partes de jugo de naranja por una parte de champaña. La mimosa más. O de espumante. Más conocida como agua de Valencia. Ah, eso yo no lo sabía. Mira. En España. En España, agua de Valencia. No te creo. Pero agua de Valencia cuando se hace con naranja. Sí, con jugo de naranja exprimido, recién fresquito, muy helado. Es que la zona donde más naranjas hay en España es en Valencia. Ah, perfecto. Entonces es un trago que se llama agua de Valencia. Muy rico también, muy refrescante. Muy rico, refrescante, muy agradable. Entonces son tres tragos que en realidad no son curadores porque no tienen destilado, ¿cierto? Estos son vino y en el caso del espumante, un vinito más fortificado que tiene su cosa chispeante y muy frescos porque además tienen pulpa uno, tienen jugo cítrico el otro. Bueno, y dos de ellos tienen jugo cítrico, el pinot y el espumante. Entonces tienes tres tragos para este calor que hace, muy refrescante, acompañándolo con esas tapitas y haces una noche perfecta, ¿no? Y por supuesto que tiene que ir acompañado de uno de los mejores brindis para el próximo año. Se cierra entonces de campaña, cierre de los diferentes colegios, cursos, como tú decías, incluso hasta temporadas contables, ¿ah? Claro. Algunos están por ahí buscando todo lo... Cerrando los años. Cerrando los años, ok. Pues un sitio de cierre. Yo no sé si tienes estas tapas en tu sitio web, ¿ah? Tengo algunas de las cosas que mencioné, pero no importa porque todos los audios los pueden encontrar igual en chefpotro.com. Así que cualquier repaso ahí lo encuentran, todo lo que hablamos acá. www.chefpotro.com. Este señor, Guillermo Camus, nuestro chef potro, siempre nos sorprende. Buenas noches. Muy buenas noches.